Tauro, tarot semanal, veamos cuál es la energía para ti esta semana. Le pido a mi Padre Celestial de Los Ángeles que siempre puedas ver su presencia en tu vida. No olvides que no estás solo, Dios siempre está contigo. Voy a darte un signo zodiacal, una fecha que puede tener mucha importancia para ti esta semana. No olvides que es una lectura general, Tauro. Signo principal, Leo. Acompaña el signo de Leo otra vez, Pisces. Y finalmente, Virgo. O 11 días después de este video o 2 días después de este video. Iniciales para usted. Puede corresponder al nombre o al apellido de la persona que vaya a hablar con usted. Se vaya a encontrar, se vaya a manifestar. O muy probablemente vaya a estar quizás teniendo un contacto en las próximas horas con usted. Tenga muy presente las iniciales que le estoy mostrando en este momento. Mensaje y consejo general para todos ustedes que dicen mis astros, que dicen mis guías en esta oportunidad. No olvides darle like para más contenido. Recuerda que hago rituales gratis para todos ustedes. Preguntas gratis. Quito brujería. Quito mal de amor. Activo, la parte emocional y económica. Energía principal, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la carta de los consejos, de saber escuchar, de mantener la calma interior, así el mundo por fuera se esté cayendo. Es la carta que te invita a meditar. Es la carta que te invita a hacer conciencia de ti mismo. La carta que te invita a escuchar tus pensamientos, tus emociones, tu corazón. Y el sumo sacerdote casi siempre representa la fe. Por lo tanto, el que tiene fe verás resultados. El que se resguarda y espera en Dios finalmente saldrá triunfante de cualquier situación. Así que no te desesperes. A tu favor, la carta de la luna. Tu intuición. Tu intuición te dejará ver realmente la verdadera cara de las personas. A veces creemos que estamos al lado de la gente correcta cuando en realidad no lo estamos. La carta de la luna también está representando en estos momentos creer más en ti, ganar más confianza de sí mismo y sobre todo una persona de escorpión o cáncer pensándote muchísimo durante estos días. Muchísimo, muchísimo. En tu contra, el diablo, tentaciones, pasiones, lujurias. Siento que estarás mezclando tu energía con los demás. Siento que estarás siendo tentado o tentada a hacer cosas que quizás a ti no te gustan hacer. Siento que de una u otra forma tu energía está un poco loquita. Siento que quizás su energía no se encuentra y está explotando de formas diferentes. El diablo, como cuando sale en tu contra, habla también de intenciones malas de una persona hacia ti, pero en el sentido en que es una persona que busca sacar provecho o busca persuadir a alguien para que todo salga a su favor o para que todo sea a su favor. Es decir, una persona que solo piensa en sí mismo. El mensaje para esta semana es el autocontrol. Saber actuar, autocontrol y sobre todo recordar a sí mismo que se tiene uno mismo, que no dependes de nada ni de nadie. Que al final del día estás tú solamente contigo. Dice que es una semana donde habrá mensajes, comunicaciones, llamadas. Alguien definitivamente no se aguanta y te contacta. Así te lo digo. Alguien te contacta, te ha pensado mucho durante estos días anteriores. Piensa, 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 piensa hasta que al fin esta semana se decide a tener una comunicación o un contacto contigo. Dice y siente que quizás es necesario dicho contacto, dichas llamadas, dichos mensajes. La carta del ocho de báculos también está representando lo que es las emociones y dice que es una semana donde hay que aprender a controlarlas. ¿Listo? Me dice que respecto al trabajo hay justicia. Quizás había algún malentendido que te perjudicaba de una u otra forma y que la justicia estará acompañándote para esta semana. Que todo sale a la luz y las cosas se arreglan y se organizan nuevamente. Definitivamente han salido unas cartas muy bonitas para todas las personas del signo de Tauro. Hay alguien que te debe una disculpa. Hay alguien que debe reconocer y debe acercarse a ti para brindarte una disculpa. Lo estará haciendo ahora mismo. En unas horas alguien se disculpa contigo por algo que te dijo o te hizo. Definitivamente en unas horas hay una aparición especial hacia ti. En muy pocas horas a partir de que tú veas este video, alguien reaparece en tu vida, viene hacia ti con una misión específica. Habrá mucho trabajo esta semana. La idea es repartir muy bien los tiempos para cumplir con todo. Y finalmente el mensaje que me da el tarot y los astros es para todo hay tiempo. Así que no te preocupes. En el amor, la energía central es el rey de báculos. Hay que aprender a tener el control de nuestras emociones. Hay que aprender a tener el control de nuestros impulsos. Definitivamente del afán no queda sino el cansancio. Hay que tomarse el tiempo que sea necesario si es que hay que tenerlo. La carta del rey de báculos representa también que hay que expresar, que hay que manifestar, Tauro. Las personas no son adivinas para saber qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú quieres. Por lo tanto, si no te expresas, si no te comunicas, pues vas a ir en sentido contrario a tu energía o a tu destino. Por lo tanto, yo te invito a partir de hoy que si tienes algo por decirlo, digas. Que si tienes algo por sentirlo, sientas. Que si tienes algo por soltar, lo sueltes. Porque somos seres humanos. Nos hace diferente de los animales es que tenemos raciocinio, que pensamos, que sentimos más allá, que somos capaces de razonar. Por lo tanto, te invito, Tauro, a hacerlo. Piensa muy bien qué es lo que harás, toma una decisión y a la marcha con esa decisión, porque el camino es largo y es el preciso momento para iniciar nuevamente. En el amor, la energía que sale es la carta del colgado. Algo está en pausa, algo que está en pausa, algo que no avanza. Siento que de una u otra forma hay una situación que está un poco quieta, un poco que no se mueve. La carta del colgado representa eso. El no avance, el estar quieto, donde una situación está un poco estable, pero en el sentido en que no tiene avance. Dice que esta semana, de manera astral, sucederá algo impactante que hará que esa situación, luego de un periodo de tiempo que estuvo estancada o estuvo silenciada, retorne otra vez. Es por eso que dice, más tardar nueve, diez a veinticuatro horas, después de que veas este video, es probable que encuentres señales. Sí, yo le pido a mi Padre Celestial que a partir de este momento envíe señales para que tú sepas realmente qué es lo que debes hacer y cómo debes obrar. Dice que los solteros y las solteras, la carta de la templanza, que tienen que estar tranquilos y tranquilas, que definitivamente no hay afán para el amor, que definitivamente hay que cerrar del todo algo para poder abrir otra cosa nuevamente, que la carta de la muerte en este preciso momento está representando el corte. Hay un corte final que hay que tratar de hacerlo lo más pronto posible para poder irnos libres hacia otro rumbo, hacia otro camino. Siento que tu vida tiene un destino ahorita mismo distinto al que habías planificado al inicio del año, pero que siempre va en busca de tu mejoría o tu estabilidad. ¿Qué viene para ustedes? El siete de oros. Veo que vas a esperar aún algo. Veo que quizás no vas a avanzar con las situaciones sentimentales, sino que vas a esperar. ¿Listo? Si tienes una persona especial en este momento, la carta del caballero de copas viene con una propuesta. Esta semana esta persona te hace una propuesta buscando que tú le aceptes. Esta persona lo que quiere hacer es verte. Por eso te lo va a estar diciendo. Esta persona quiere verte. Se desapareció por un tiempo para muchos de ustedes. O estuvo un poco distante. O quizás estuvo un poco poco demostrativo o demostrativa contigo. Pero durante esta semana las cosas cambian. Tienen un avance más allá. Luego de una temporada quieta, vuelvo y lo repito. Y viene con mucha rapidez y agilidad hacia ti. Algo sí que llama mucho mi atención es que cuidado con las mentiras, Tauro. Porque siento que te pueden descubrir una mentira. Sobre todo porque esta persona tiene amigos o personas que le cuentan cosas y te pueden descubrir en una mentira. Así que ten mucho cuidado con esto. Sí, solteros y solteras. Perdón, parejas. La carta del seis de espadas representa la distancia. Siento cierta distancia que habrá entre las parejas esta semana. Quizás por cosas laborales o económicas. Quizás por terceras personas o familiares. Lo que es claro es que así se esté lejos y se vibra con altitud. Se logra concentrar las energías para lo cual si hay una buena comunicación no importa la distancia, la lejanía. ¿Listo? La recomendación para las parejas es hay que hablarle claro a tu pareja. Se tienen la confianza suficiente para decir las cosas como son y evitarse ciertos problemas. A veces hay que reconocer cuando la embarramos porque no somos perfectos, somos seres humanos. Y más aún hay que reconocerlo con la persona que tenemos al lado, que es la persona que invierte su tiempo, su espacio, sus propósitos y sus cosas contigo. Vámonos con los exes, la carta del nueve de oros. Los exes hablan de que últimamente te han estado mirando, te han estado vigilando a lo lejos, te han estado contando cosas de ti. De hecho, esta persona como que sabe o siente que tú ya tienes a alguien más y le ha dado un poco duro la sensación de saber que quizás ahorita mismo él o ella está solo o él o ella se siente solo. O sola y que tú gozas de una muy bonita compañía o estás bien emocionalmente. Siento que un poco de egoísmo de parte de la persona del pasado, pero que el tarot me dice que tienes que tener mucho cuidado porque esta semana es una semana donde pudiera reaparecer. Reaparecer, desaparecer, reaparecer, desaparecer. Pues la torre habla de intermitencia, algo que está fluctuando todo el tiempo. Mensaje final para los taurinos, el 7 de Báculos. Aprende a ser valiente porque lo necesitarás para las semanas que vienen. Te quiero mucho, Dios te bendice. Te veo en un próximo video con más predicciones. Chao, chao.